Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Os voy a comentar una cosita sobre, bueno, la docu-fade de Rocío Carrasco Ya sabemos que están emitiendo a marchas forzadas los últimos episodios para poder emitirlo en Telecinco Pero en el último episodio, en el número 13 Rocío Carrasco habló bastante sobre el museo, sobre los alcaldes Y sobre esa supuesta corrupción que cada vez es más evidente que sucedió en Chipiona En los años en los que se intentaba abrir el museo de Rocío Jurado Bien, pues ha hablado uno de esos alcaldes En concreto, la única alcaldesa, porque todos han sido hombres Que hubo durante esos años Es la que Rocío Carrasco, pues aparte de todos los demás también los nombra Pero también la nombra a ella Y la pone un poquito en la picota, como se suele decir ¿Por qué? Porque dice que es la que más en contra suyo se pone Y se pone muy de parte de la familia E incluso da a entender a los medios de comunicación Que no se abre el museo por un tema económico Pero sí que es verdad que sale una conversación suya por teléfono En la que se le pilla diciendo que el problema no es que Rocío Carrasco Pues no llegue a un acuerdo con ella en cuestión de Pastuki Sino que no pueden abrir el museo o el centro de interpretación Porque la alcaldía o el ayuntamiento en este caso Pues no tiene suficiente dinero para afrontar esas obras que se necesitan hacer ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque esta alcaldesa ha hablado Y ha dado su opinión sobre aquella conversación En el periódico La Razón Y os voy a leer lo que les dice a ellos Y vosotros pues luego podéis juzgar Y tenéis vuestra propia opinión La alcaldesa dice que sí se había jurado Ella dice que no se acuerda muy bien Que fue hace unos tres años No hace un siglo Como dice Rocío Carrasco Que hace mucho que pasó aquello Que estuvo con ella y con Fidel Siete horas aproximadamente En la casa que ellos tienen en Madrid Y que bueno, que Rocío Carrasco Estuvo muy atenta y muy cordial Que estuvieron hablando de las distintas entrevistas Que se habían hecho sobre el museo Y la alcaldesa les dijo Que ella no tenía nada que esconder Porque nunca había hablado mal Ni de ellos Ni de la familia de Rocío Carrasco Dice que hablaron de la documentación de las naves Donde se encuentra el centro de interpretación Dice que Rocío siempre dijo Que no quería abrirlo con personas condenadas Que es lo que también cuenta en la docu-fake Ni que estuvieran investigadas O con irregularidades Y Fidel decía Que el alcalde que abriese el museo Seguiría siendo el alcalde Y yo pienso ¿Qué pasa? Que tú tenías mano ahí Para que ese alcalde siguiera impuesto Eso lo dejo al aire Sigue diciendo en la entrevista Que recuerda Que Rocío Carrasco Tuvo una muy buena relación Con el concejal anterior Pero que al final terminaron muy mal Que ellos dicen Que había hablado mal de ellos Según la alcaldesa Dice que Rocío quería controlar Todo lo que se hiciera Tanto en la semana cultural Como en los aniversarios Como vamos En todo Ella Como es la heredera universal Pues quería estar en todos sitios Como Dios Nosotros también entendíamos Que la asociación cultural RJ la más grande Y la familia de Rocío Jurado Hacía una gran labor Porque desde que falleció Rocío Jurado Los que han mantenido Su recuerdo vivo Con todo tipo de actos Han sido ellos Evidentemente Vamos Se ha visto más claro Imposible Dice que ella valora mucho A la familia Y que no puede decir Nada malo de ellos Se hacía lo que ella decía Pero ella personalmente La alcaldesa No iba a dejar de lado A la familia Completamente Completamente entendible Con respecto a las declaraciones Que ha hecho Rocío Carrasco Haciendo alusión A su desesperación Por abrir ese museo Porque si no habéis visto El último directo Que hicimos Hablando del episodio número 13 Pues ella Pues hace ver Como que todos los alcaldes Van locos por abrir el museo Porque todos es como Bueno El que abra el museo Pues será el importante Que ha conseguido Abrir el museo De Rocío Carrasco Que sí que es verdad Que no lo dice solo por ella Lo dice por todos Pero sí que hace mucho hincapié En esta alcaldesa Y ella contesta esto Nos decía que cambiásemos algo Y lo cambiábamos Ella nos decía Que quería abrirle Pero el paso hacia adelante No le daba Porque siempre había un pero Nosotros aún Y todo cambiábamos Hasta a concejales Cuando se ha cambiado Y ha llegado El alcalde actual Condenado por la justicia A los tres días De aprobarle El doble de dinero Ella firmó Nosotros hemos trabajado Muchísimo Para abrir ese museo Han sido muchas reuniones Semanales Con su prima Que era la mediadora Como ya sabemos Que era contratada Que ya os lo expliqué Que era como la intermediaria Entre Rocío Carrasco Y el ayuntamiento Pero ¿Os habéis quedado En una frase Que he dicho? El alcalde actual Está condenado Por la justicia Y solo se consiguió Abrir el centro De interpretación Cuando se subió Al doble El dinero Que ella se iba a llevar Entonces No sé Creo Creo que lo deja Bastante claro Primero Es mentira Que ella no quisiera Abrir el museo O centro de interpretación De su madre Con un alcalde Que estuviera condenado O que hubiera irregularidades O que tuviera problemas Con la justicia Puesto que Este alcalde Parece ser Que tiene problemas O tuvo en su día Problemas con Con la justicia Porque de hecho Esta alcaldesa Dice que está Condenado Y luego está La otra Suposición Que hemos tenido Siempre todos De que nos ha abierto El museo Por cuestión de pasta Y ella también Lo deja claro Que en el momento Que el alcalde actual Le dice Que te voy a dar más Entonces se abre No sé Espero vuestras respuestas Vuestras opiniones En comentarios Siempre con respeto Si os ha gustado El vídeo Dejadme un me gusta Y si no estáis Suscritos todavía Pues podéis hacerlo Que es gratis